Sobre un oscuro sillón de cuero rojo Y veis, siento mi obsesión y mis ojos también Qué gran bebé, qué primera vez Con ese estilo sutil de reina del carnaval Cosa puedo decir, qué tacto para tocar Se apareció desde Brasil Se apareció desde Brasil Y es que por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendencierro y mujeriego No seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendencierro y mujeriego No seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera A ti que la mereces, te querría la primera Con fotos en color y letras en inglés Curtir mi educación en el papel cuche Me diplomé en el amor Con tanta fábula de la farándula Donde el escote va y reina el bimétal Será el tacón, mejor no hablar Será el tacón, mejor no hablar Y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera Prende en cielo y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera Prende en cielo y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué despachaté! Sincero hasta que muera, sincero que me duela ¿Qué quieres que diga? ¡Qué voy a decir! Te digo lo que nadie quisiera, si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Prende en cielo y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera ¡Qué despachaté! 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 Prende en cielo y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera... A ti que lo mereces, te querría la primera